Un empresario, oye bien, muy importante esto, porque nosotros somos empresarios no tradicionales, no estamos administrando una empresa con empleados, nosotros somos empresarios que administra o lidera una red, una organización. O sea, si nosotros lideramos una organización, es muy importante que entendamos que el concepto de ser un empresario envuelve varias áreas, varios conceptos que son determinantes para el éxito de una empresa. La primera de ellas es que un empresario planifica. La pregunta que te hago como empresario, ¿estás planificando? Porque yo no puedo entender, hay gente que quieren tener éxito, quieren lograr posiciones grandes de oro, platino, pero no planifican, ni siquiera tienen una agenda, no se organizan diariamente. Yo no puedo entrar al día de mañana sin tener mi agenda organizada el día de hoy. O sea, mi agenda de lo que voy a hacer mañana ya yo la tengo coordinada hora por hora para yo ser productivo en el día de mañana, porque de lo contrario, si yo no tengo un plan de lo que voy a hacer mañana, mañana va a ser un día donde no voy a ser productivo. Los empresarios son productivo. ¿Tú sabes por qué? Porque planifican. Esa es la primera ley empresarial. John Maxwell, en uno de sus libros, él menciona lo que es la ley de la planeación, de lo que es la ley de la construcción o el diseño. Él dice la ley del diseño y la ley del diseño tiene tres factores. El primero de ellos es planeación. El segundo es tener una estrategia y el tercero es tener un sistema para aplicar los pasos correctos para lograr el objetivo. Entonces, un empresario planifica, un empresario evalúa, un empresario organiza, un empresario tiene que decidir, tomar decisiones, un empresario tiene que dirigir y más en una organización, porque ustedes tienen organizaciones. La bendición de este proyecto, tú sabes cuál es, que el proyecto nos da la oportunidad de ir desarrollándonos desde pequeño hasta tener grandes organizaciones, porque si tú estás en esta videoconferencia y en este momento tú tienes una red de siete personas, diez personas, pues te está dando la oportunidad de tú aprender a organizarte para trabajar con esas siete a diez personas. Pero eso es bien importante porque con un grupo pequeño tú puedes ir desarrollando tus capacidades, tus habilidades, en lo que tú vas haciendo, los hábitos empresariales, porque la mayor parte de las personas que entran a estos negocios no tienen un hábito empresarial. Y por eso es que estos negocios tal vez le producen alguito de dinero, pero no le producen el resultado que ellos esperaban para hacer su sueño una realidad, por un pequeño detalle, que trataron de hacer este negocio en su estado natural. ¿Qué significa en su estado natural? Imagínate yo, sin ningún conocimiento de liderazgo, de trabajo en equipo, de redes, ningún conocimiento de nada, yo tratara de hablar aquí, ¿qué podía hablar? Yo podía hablar de perro, caballo, vaca, de tratamiento, de diagnóstico, de cirugía, de lo que aprendí en la universidad, no te podía hablar nada porque no tenía la información ni el conocimiento. ¿Pero por qué hoy te hablo como empresario de redes? Porque a través del proceso de experiencia he adquirido una información, he practicado esa información, más importante aún. Sí, sí, porque uno puede, como la universidad, tener muchos conceptos, muchos conceptos, pero la experiencia se obtiene a través de la práctica del conocimiento. El sistema es la fuente del conocimiento, pero ese conocimiento sí, por sí solo, no es suficiente. Porque a ti como empresario te corresponde practicar ese conocimiento y practicarlo y repetirlo y repetirlo hasta que lo domines. Dominio significa que te has hecho un experto en lo que haces y como experto tendrás los resultados de una persona que es experto en su área. En esta área específicamente de ser un profesional o un empresario en redes de mercado. El empresario ejecuta las acciones y el empresario también es fundamental que lidere sus líderes o su organización. Entonces, cuando estos factores están presentes en el día a día de tu negocio de red, entonces tu negocio empieza a cobrar otra dimensión. Porque si en este momento tú eres líder o tú eres builder o tú eres diamante o eres diamante elite y tú tienes la meta de ir a presidencial o a bronce, a la próxima escalón, entonces como empresario estos principios deben de estar presentes. ¿Por qué? Porque si soy diamante elite y yo soy la presidencial, entonces yo planifico. ¿Y con quién planifico? Con mis líderes identificados. Yo voy a buscar mis líderes identificados, mis cuatro, cinco, tres, que yo sé que son los que están comprometidos, que quieren trabajar, que son hacedores. Bueno, ese es el núcleo cercano de personas con los cuales yo planifico y evalúo. ¿Para qué? Para organizarnos como un equipo de trabajo para ir a lograr la meta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si yo soy diamante elite y quiero llegar a presidencial, con esos tres o cuatro líderes identificados, ayudarlos a ellos a llegar a diamante elite, porque si ellos llegan a diamante elite, yo voy a llegar a presidencial. Pero si te fijas, ese orden de lo que es la dirección empresarial es determinante. Y hay personas que trabajan en negocio, trabajan en negocio y no que no trabajan. Tal vez son muy activos en el negocio, pero poco productivos, porque no se organizan como empresa, no se organizan como negocio. Y quiero que sepas que tú me dirás, pero es que yo no estudié eso, yo tampoco. Tampoco. Esto es un asunto de estar dispuesto a aprenderlo. Juan Rosaldo con octavo grado de escuela lo aprendió. Rafaela Santiago también lo aprendió. O sea, si ellos lo aprendieron, también si tú pones de tu parte, puedes aprenderlo y tú me dirás, ¿y cómo yo puedo aprenderlo? Con un sistema. Para eso existe el sistema. El sistema es el medio que nos enseña cómo construir la red.